Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Hemos llegado al final de este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales, eso me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.